¿Cómo andan? Quería hacer este video de comparativa entre dos CDIs de 110 Uno es el CDI original que trae la moto En este caso es el que me trajo mi moto, el Zanella ZB Es un CDI chino, el original Y después acá tengo este otro CDI, que este es comprado Este es la marca Pietcar, el modelo 2382R Con sistema auto atraso, de creo que 5 grados de atraso en la curva Y bueno, la cuestión es que yo ni bien compré la moto había instalado este CDI Para aumentarle un poco más la potencia de la chispa Y después de usarlo un tiempo, bueno, no tuve ningún problema Pero ahora haciendo un par de pruebas afuera con un probador que me hice Porque tenía que probar un limitador de revoluciones, este exactamente Y como no tenía ninguna moto armada, nada para probarlo Tuve que fabricarme este circuitito Para emular la revolución del motor Y haciendo un par de pruebas con los CDI Me acabo de dar cuenta de algo Que este CDI En vez de aumentar la potencia de mi moto, se la restaba Y ahora les paso a explicar por qué Voy a probar este CDI, lo voy a conectar Alimentación Este CDI se alimenta directamente la batería Tierra El sensor Esta bobina de alta, este sensor Vamos a hacer una prueba Esta aproximadamente a dos mil revoluciones Vamos a dar un poquito más Vamos a dar tres mil Tres mil cuatrocientas Bueno, como pueden ver Esta es la potencia que tiene Y ahora vamos a hacer la prueba con el CDI original que trajo mi moto El chino Sacamos este Y probamos Vamos a borrar acá Como pueden ver El arco es mucho más grande El arco de este CDI Es mucho más grande Yo no sé si este Tendrá algún problema o algo Porque Yo desde que lo estuve usando La moto no fallaba No hacía nada Andaba perfecto Pero la verdad no sé Eso era lo único que quería mostrarle Saludos